No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero andar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé Que diablos hago amar No sé Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Si tú no estás aquí Ni de amor Sin dueño Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Dios Dios Derrabaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrellas esta vez Tratando de entender ¿Quién hizo un infierno El paraíso? No te vayas tú Ya porque no Ay no quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me quema el aire Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios Que Dios No va a entender ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Que lindo aplauso para ti Que la cantaste conmigo No quiero estar sin ti No quiero estar sin ti No quiero estar sin ti